Toque de queda temporal en Jerez, habitantes viven balaceras de terror en medio del pánico y la inseguridad. Corre liga, por acá, por acá, por acá. Vámonos. Cierren, cierren. Vámonos. Corre, corre. Cierren todo. Esto se vivió la mañana de este martes en la cabecera municipal de Jerez, Zacatecas. Madres de familia y niños en edad escolar corriendo por la calle para ponerse a salvo en sus casas. Comerciantes optaron por cerrar sus comercios debido a las balaceras y operativos policíacos que hubo esta mañana en esta cabecera municipal. Necesitamos a la población que permanezca en sus hogares, lugares de trabajo o comercios para su resguardo. Esperen más información a través de los canales oficiales. Es el comunicado importante de parte del gobierno municipal de Jerez. Informó Alejandro González Muñoz.